Hola damas y caballeros. Ya está aquí el Mundial. Esta mañana he leído una noticia que me ha llamado la atención y me gustaría compartirla con ustedes. Ya sabéis que todas las mañanas me levanto en busca de novedades interesantes que contar. Hay una empresa que usa la inteligencia artificial para predecir las posibilidades que tiene cada equipo en el Mundial. La lógica nos dice que los datos no serán del todo fiables, pero es curioso, y cuando menos, nos va a acercar mucho a tener una visión más real, y objetiva de las posibilidades que tiene cada uno en el Mundial. La empresa se llama Ceilace. Ha simulado más de 90.000 veces con software de inteligencia artificial todos los partidos del Mundial para llegar a la conclusión de que la próxima campeona del mundo será Brasil. Ahí tenemos la gráfica interactiva, si hacemos clic en la imagen la veremos mejor y ampliada. Al poner el cursor del ratón sobre la barra de cualquier equipo observaremos las posibilidades que tiene llevarse el título de campeón, así como el grupo en el que está encuadrado. Vemos como Brasil tiene un 15% de posibilidades, a Argentina le consta un 11% y a España 7,5%, es la sexta favorita. Si volvemos a la web, también nos vamos a encontrar un gráfico con las posibilidades partido a partido de todos los posibles enfrentamientos. También podemos hacer clic para ver más detalles e interactuar con este gráfico. Por ejemplo, vemos que España tiene un 88% de ganar a los árabes. Por el contrario, con Brasil, la cosa ya se pone fea. Solo un 40%. Este gráfico se puede ampliar, fotografiar, etc. Arriba del todo tenéis la barra de herramientas. El tercer gráfico de la web nos predice que tantas posibilidades de supervivencia tiene cada equipo durante el torneo. También es interactivos, clic sobre el mismo. Podemos desactivar grupos haciendo clic para ver mejor el equipo español. Desactivaré más porque es un follón esta gráfica. A modo de ejemplo podemos apreciar que España tiene un 49% de llegar a cuartos, 27% de llegar a semis, 15% a la final y más de 7% para ganar el Mundial 2022 de Qatar. ¿Qué os parece? Muchas gracias por la visita y si quieres estar al tanto siempre de lo nuevo en cuanto a software, pues suscríbete. Gracias de nuevo.